Y este que ven es el coro del Centro de Mayores de San Antonio, haciendo una demostración, por llamarlo de algún modo, a la consejera de Políticas Sociales en Funciones, María José Sánchez Rubio, y la delegada territorial de este mismo área, Miriam Alconchel. Sánchez Rubio ha visitado las instalaciones de este Centro de Participación Activa para Personas Mayores de Chiclana, en el que hay cerca de 7.500 personas asociadas. Vosotros, aquí sois una familia, además de la que tenéis en vuestras casas, vuestros hijos y vuestros nietos, aquí tenéis una familia más. Y nosotros queremos ser parte de esa familia. Nosotros tenemos en la provincia de Cádiz 27 centros de mayores, centros como este, no tan bonitos como este, porque este está en un sitio espléndido, con un patio magnífico, con mucha luz, con unos espacios muy amplios. Para mantenerse así de saludables, animados y activos, en el Centro de Mayores hacen gimnasia, bailes y talleres de todo tipo, desde informática hasta de lectura. Siempre participando. Es fundamental, es fundamental que desde la Junta de Andalucía sigamos participando en este tipo de centros y los mantengamos. Es muy importante porque al final se le da calidad de vida a los años, porque esto es salud. Esto es salud. Gracias. 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 Gracias.